Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vásquez y en esta ocasión les voy a presentar a Elmer Cuba, el es economista y socio de Macro Consult y le damos la bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos ustedes. ¿Qué tal? Bienvenido, señor Cuba. Nos agrada tenerlo con nosotros en esta ocasión para poder conversar un poco sobre la coyuntura económica, la coyuntura del país y todo este escenario que estamos atravesando este año, pero comenzando por un punto en concreto. Hace poco, hace unos días, se aprobó una norma en el Congreso relacionada con el retiro de los aportes a la ONP. Nos gustaría tener una apreciación suya respecto a cuál es el impacto que se podría estar observando en la economía, especialmente en este contexto, digamos, tan difícil que atravesamos, dado que, según estimaciones, se prevé que podría generar la salida de entre 15.000 millones, 18.000 millones, hasta un poco más incluso, y en realidad muchos analistas dicen que sería bastante nocivo. ¿Cuál sería el impacto que podría observarse, según nos pueda comentar usted? Sí, antes del impacto, mostrarte mi profunda decepción por lo que está ocurriendo en el Congreso hoy día en el lado macroeconómico. La política fiscal no es una piñata que hay que romper, que es lo más valioso que tenemos en los últimos 30 años, que hay que cuidarla como oro. Es central en lo que ha sido estos 30 años el tema del equilibrio macroeconómico. Habiendo dicho eso, me sorprende que, habiendo un problema arreglado, solucionable en la ONP, se habían dado dos normas que atestan contra la misma. La primera es la siguiente. Es verdad que los aportantes a la ONP que no cumplan los 20 años no reciben nada. Eso es una injusticia que se puede remediar dándoles una pensión proporcional. Es decir, aquel que aportó 20 años o más tiene una pensión. Y el que aportó menos, proporcionalmente a esa pensión. Digamos que aporté solamente 10 años, me da la mitad de mi pensión. Pero tengo que recibir algo a cambio. Si no, es un engaño para los aportantes. Si eso hubiese sido la ley del Congreso, toda la profesión mía hubiera salido a responder que está a favor, o casi toda, porque es lo justo. Pero ¿qué han hecho? No han hecho eso. Han permitido, quieren que ese aportante, esa caja única, se lleve un aporte que no es suyo. El titular del aporte no es el aportante, a diferencia del sistema privado. En el sistema público es una caja única, como una olla común, como una apoyada, ¿no es cierto? Tú aportas ahí para que en el futuro otros aporten por ti. Es un sistema de solidaridad. Tú aportas en tu edad laboral y cuando te jubiles, otros, los jóvenes de esa época, te van a asociar las pensiones. ¿Dónde la puedes llevar? Y si te la llevas, vas a perder tu pensión. Justamente ellos querían ayudar al que no recibía nada. Ahora, si va a llevar un aporte que no es suyo, va a desfondar a los demás pensionistas y además el propio tipo que retira se va a quedar sin pensión, porque va a retirar algo y no va a acumular los años que le pide para tener pensión. Una norma pésima. Y por si fuera poco, el otro extremo de la norma es darle un dinero, ¿no es cierto?, a todos los jubilados. Eso que está ahí se llama violar la ley, la constitución. Los congresistas no pueden violar la constitución, han jurado defenderla. No maneja el gasto público. El gasto público lo maneja el ejecutivo. Tú no puedes decidir dar un dinero a un grupo, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, y a todos estos tipos que viven en tales distritos, les voy a dar a cada uno 900 soles. Eso no es así, ¿no? Bien, señor Cuba. Y cuando hablamos del proceso que va a seguir esta aprobación, la virtual aprobación de esta norma, lo que se prevé ya es que, pues claro, sea observada por el Ejecutivo, porque el Ejecutivo ya ha dicho que va a ser observada. El señor Martos lo ha adelantado, ha sido categórico. Pero luego lo que se espera y que es muy probable que suceda es que el Congreso la apruebe por insistencia, porque al parecer no estaría dando su brazo a torcer, como ya se ha visto en las últimas ocasiones con otros proyectos de ley. Y si es que esto sucediese, se terminaría llegando al... Pero esto no es un tema, digamos, de quién golpea primero, ¿no? Pero ¿qué escenario cree usted que debería plantear el Ejecutivo para evitar que suceda una especie, digamos, de disputa de este tipo y anticiparse un poco a los escenarios? ¿Qué comportamiento debería tener el Ejecutivo para poder justamente evitar este tipo de suceso? Es decir, habría que tener puentes, pero ¿de qué manera deberían tenerse estos puentes? ¿Con qué tipo de propuestas se podría evitar que se incurra en una aprobación por insistencia? Claro, hay que enfriar las cosas, ¿no? Hay cabeza fría, pedirle mucha ponderación al Congreso. Ese Congreso tiene bancadas, tiene líderes, tiene... Hay partidos políticos que se reúnen, que la empiecen nuevamente, ¿no? Y que no insistan por ese camino. Hay mejores soluciones, como la que te estoy planteando al principio, ¿no? Darle una pensión proporcional a aquellos que no han aportado todos los 20 años, ¿no? Lo otro, lo del bono, es un bono que ya el gobierno ha decidido dar un bono general a todos los peruanos. No es que sobrepone a ese bono darle otro más. El Congreso no está facultado para eso. Va a perder en el TC. Cualquier abogado que sabe la Constitución sabe que eso es inconstitucional. Yo no existiría en algo que sabiendo que es un error. Eso ya es un poco de necesidad, ¿no? Ahora, esta iniciativa que ya fue aprobada, hablamos de la UNEP, no es la única, ¿no? Hay otras que también la acompañan, por así decirlo. Y entre esas está aquella que ha permitido, o que permitiría, de cierta manera, a que muchos trabajadores de salud que están bajo el régimen CAS o por contrato por terceros, pasen a planilla de una manera, digamos, indebida o saldando algunos procesos que eran los que justamente se planteaban a través de la ley Servir. En ese sentido, se calculaba que la pérdida también podría ser bastante alta, cerca de mil millones de soles aproximadamente, de sobrecostos. Pero más allá de los sobrecostos, ¿cómo es que realmente van a estar afectando ese tipo de medidas al país en el sentido de que estamos en plena crisis sanitaria y en plena crisis económica y todavía no se vislumbra un escenario de recuperación claro hasta incluso pasado 2021? Hablamos de retomar niveles pre-pandemia hasta después de ese año. ¿Cómo es que realmente nos va a afectar teniendo en cuenta todos esos factores? Mira, yo creo que estamos viendo el pasado. El pasado ha sido terrible, ¿no? En términos de la pandemia, en términos de la economía. El futuro es más promisorio. Uno no espera tasas de dos dígitos de acá hacia fin de año. Y si uno ve los registros de los fallecidos, también está cediendo rápidamente. Entonces, el cuarto trimestre del año aparece como mejor. Y no quizás todo va a perder, ¿no? Todo lo que se ha avanzado en estos 30 años. En el caso del tema de salud y el MINSA, efectivamente, en el caso de salud, la consecuencia va a ser que va a caer la calidad del servicio. Cuando la gente haga colas, no haya medicamentos o cosas quirúrgicas, el culpable va a ver el Congreso del año 2020, que le tiró un torpeo en la línea de sustentación de salud, que solamente envíe sus aportes y va a tener que acomodar mayores gastos salariales, yendo en contra de la calidad del servicio. No está pensando en el ciudadano que recibe el servicio. Está pensando en los votos de ese trabajador de salud. Que además es una mala idea, porque hay mucha más gente votante que va a recibir un mal servicio. Y en cuanto al MINSA también, nos están alterando la meritocracia que permite justamente mejorar el servicio. Y hemos visto lamentablemente lo pésimos que son los servicios públicos. Y con esto no van a mejorar de ninguna manera. Van a romper el principio de eficiencia laboral. Bien. Antes de pasar a hablar sobre la economía en sí, ya que usted menciona de nuevo el tema del Congreso y lo que nos puede dejar realmente, específicamente en el campo de salud, en este caso con este proyecto de ley, ¿usted considera que este Congreso, el actual Congreso, sería o podría ser uno de los, digamos, peor preparados en el aspecto técnico y económico, dado la, digamos, la muestra o la lista y la serie de iniciativas legislativas que nos está dejando, que no tienen ningún tipo de sustento económico, al menos técnico, en el nivel que se esperaría? Mira, no es un tema de preparación técnica. Uno no le pide a un representante del pueblo que esté técnicamente preparado. Uno le pide que sea honesto. Si no sale un tema, que se deje asesorar. La economía es como la medicina. No es algo esotérico, ¿no es cierto? Si yo tengo buena voluntad y quiero servir a mi pueblo y no sea un tema, bueno, me rodeo de gente que sabe, me hago asesorar mejor y tengo una decisión en esa dirección. No me cierro, ¿no? Y insulto, no hago de espaldas a la evidencia, de espaldas a la ciencia económica. En este caso, voy operando. Ellos critican mucho al Ejecutivo que no se ha pegado a la ciencia médica para la epidemia, pero ellos están haciendo lo mismo con la ciencia económica, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa. No su capacidad técnica, eso es algo secundario. Lo que importa es su voluntad y su conciencia de que sean buenos representantes del pueblo. No están para eso, no están para la llena del pueblo, ¿no? ¿Y usted cree que este congreso es peor que el anterior, igual que el anterior? ¿Cómo lo calificaría? No, 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 no entra bien en ningún calificativo de mejor o peor. Es caso por caso, norma por norma. Lo que están haciendo hasta ahora es algo por lo cual no han sido elegidos, ¿no? Han sido elegidos para mejorar la reforma política, a completar el anterior periodo. No tenían un mandato, digamos, de cambiar el modelo económico, ¿no? Bien, bien. Le agradecemos por esas precisiones. Pero pasando ahora al campo ya netamente económico, el MEF ha presentado el marco macroeconómico multianual y en ese sentido la ministra de Economía, María Antonieta Alba, nos ha reconfirmado prácticamente que, claro, la caída de este año, según las estimaciones del MEF, son de menos 12% del PBI, mientras que para el próximo año se espera un crecimiento de 10%. Claro, está sin analizar bien el apartado estadístico que eso implicaría. Pero, yendo netamente a estas dos estimaciones, ¿realmente podemos esperar, digamos, este tipo de resultados? Porque algunas agencias, algunos analistas anticipaban que incluso la caída podría ser mayor este año, que la recuperación podría tomar un poco más. ¿Tenemos, digamos, los fundamentos o el gobierno está tomando las medidas necesarias como para que se pueda alcanzar este tipo de metas, entre comillas? Sí, mira, lo que pasa es que el año está muy marcado por lo que ha pasado en el segundo trimestre, por la recesión hecha por nosotros mismos al cerrar la economía. Perú venía creciendo a un ritmo de 3%, ¿no? Y va a caer este año cerca del 12%. Hay 15 puntos de caída. Esos 15 puntos de caída de más 3 a menos 12, por decir el número del MEP, están explicados en 3% por la caída del turismo. Entre marzo y diciembre no hay turismo en Perú y esos eran como 5 mil millones de dólares. Ese es el impacto del turismo, 3% de producto. Pero el otro 12 lo hemos hecho nosotros, para justamente ganar tiempo para enfrentar la pandemia, para que el sistema público de salud desarrolle una capacidad de respuesta. Y eso era costoso. Cada semana que pasaba, entre marzo y julio, costaba mucho dinero. Por eso el FED cayó 30%. Pero uno no espera esas tasas hacia adelante, ¿no? Uno esperaría tasas cercanas al 7%, 8% en el tercer trimestre y cercanas al 5%, 6% en el cuarto trimestre. O sea, ya pasó lo peor. Lo que está viniendo ahora son mejores cifras. También las cifras del empleo. Si uno ve las cifras del empleo de Perú, las oficiales, es ver por el retrovisor, es ver el desempleo en medio de la cuarentena, el desempleo en medio del aislamiento. No es así hoy día. Hoy día el empleo ya está creciendo mes a mes y seguramente va a mejorar de cada fin de año. Entonces, hacia adelante se vienen mejores tiempos, tanto en la parte económica como en la parte epidemiológica. En cuanto al 2021, el mes sí está en lo correcto. La economía podría rebotar sin ningún problema las tasas que dice el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque eso ni siquiera es teoría económica, es simplemente un hecho aritmético. Vas a comparar un mes, un año, perdón, en 2021, con 12 meses completos de trabajo, contra un año como en 2019, con tres meses de cuarentena. Entonces, naturalmente las cifras van a rebotar. A eso no le llamaría un crecimiento económico. Eso no es un crecimiento económico. El crecimiento es un proceso largo de acumulación de capital físico, capital humano, infraestructura, tecnología, innovación, y vas creciendo. Lo que vas a ver en 2021 es un simple rebote. Es como comparar un mes de trabajo con un mes asesado de vacaciones de una semana. Vas a trabajar, vas a aumentarlo. Ahora, si hablásemos ya de la reactivación, el reinicio de actividades económicas, ya hemos avanzado de una manera considerable, si es que comparamos lo que se veía en julio, por así decirlo. ¿Usted cómo ha observado esta reapertura, este reinicio de actividades en la economía? Ha sido por momentos un poco accidentada, pero, al parecer, aún falta todavía terminar de dar los últimos pasos para poder reactivar algunas actividades que todavía están totalmente dejadas de lado. ¿Cómo lo observa usted? Sí, ha sido bastante calamitosa la manera como se han manejado las cosas. Cuando tú cierras la economía para ganar tiempo, tienes que aprovechar al máximo 24 por 7 para justamente evitar lo que hemos visto, falta de oxígeno, por ejemplo. Pero ni siquiera está lo de camas UCI, falta de oxígeno, lo más básico. No hemos logrado eso. Y por eso Perú tiene los peores indicadores de salud del planeta hasta el día de hoy en el tema de muertos por millón. Ojalá que ya paremos eso y que no siga aumentando. Entonces, ese problema de haber hecho mal trabajo en el lado sanitario ha llevado a que la economía tenga que sufrir aún más, no con una recesión, un estancamiento, una cuarentena mucho más larga de lo esperado. Incluso al día de hoy, todavía un tercio, los peruanos siguen todavía en cuarentena, a jugar por el número de provincias y regiones que todavía están en cuarentena. Entonces, ya comienzan entre las dos curvas. Ahora es lo bien, pero es el pasado. Ya el pasado, el futuro va a juzgar el pasado, qué pasó realmente y por qué hicimos mal o bien las cosas. De acá en adelante, uno sí sigue en mejores tiempos. ¿Y qué sectores económicos cree usted que deberían ser apuntalados, por así decirlo, por el gobierno o quizás deberían tener alguna especie de programas focalizados, más allá de los que ya se conocen, para poder optimizar su rendimiento y miras a una recuperación que todavía tiene, digamos, cierto trecho por caminar? Ah, no, claro, claro. Efectivamente, el 2021, cuando se compara con el 20, como te digo, va a ir un rebote obvio, un rebote aritmético. La verdad que comparado con el 2019, un año normal, ¿no? En el 2019 no había COVID, no había cuarentena, es un año normal de Perú. Y contra este año, todavía el año 2019 va a ser peor. Si comparas con el año 2019, el año 21, todavía es un año donde cae el 4% respecto al 2019. Entonces, simplemente es un año de rebote. Ahora bien, ¿qué sectores son los que podrían salir más rápido? En verdad ya lo están haciendo. La minería, la agricultura y la pesca ya salieron, ya. Ahora en julio y agosto ya volvieron a los niveles productivos pre-COVID. Lo que va a ser más lento de salir en la otra cola de la distribución va a ser el turismo, ¿no? Ese va a ser golpeado por varios años, ¿no? Por el tema justamente del contagio y el temor. Y ese se va a levantar más tarde. En segundo lugar, todos los servicios vinculados a mano de obra, que son intensos en contactos, como el tema de los restaurantes, los cines, los gimnasios, toda la actividad esa donde hay mucha gente aglomerada, los bares, ¿no es cierto? Eso sí va a sufrir un periodo bastante largo. Entonces, en el interior hay impresiones dolorosas de desempleo y de informalidad al empleo que van a tener que enfrentar con empleos temporales, ¿no? Y ahí la política fiscal es la que va a tener que entrar a tallar. Pero nada reemplaza a nuevamente liberar la economía. Y para que puedas liberarla, hay que, número uno, asegurarte que se cumplan los protocolos. Número dos, digamos, todo el tema de transporte público. Hay que mantener esos sistemas efectivos, ¿no? Y esperar la vacuna. La vacuna va a ser el día y la noche, ¿no? De lo que es hoy día. Quizá haya un par de dosis, quizá llegue a ser mi edad después de un año, pero al final eso va a cambiar un poco la situación, ¿no? Señor Cuba, cuando hablamos de retomar los niveles previos a la pandemia, la ministra de Economía estima que esto podría suceder recién en el año 2022, que es algo que algunos economistas también han mencionado en algún momento. ¿Usted coincide con ello o cuál sería su observación al respecto? Sí, si como dice el PEI, caería este año al 12%, tendría que subir 14% el próximo año para recién estar en los niveles que alcanzamos el 2019, que no creo que sea el caso. Podría ser también, siempre y cuando la vacuna llegue, digamos, en el segundo trimestre, y además que el gobierno que asuma el próximo año, y ya lo vamos a saber desde abril o mayo, sea un gobierno reformista, que no va a llevar a otro estado de desarrollo. En ese caso, la economía sí podría rebotar y alcanzar antes de lo pensado esos niveles productivos en el 2019. Caso contrario, si el populismo, si este Congreso que ahora es una muestra de lo que se podría venir, con una carrera de grupos políticos pequeños, con un presidente débil, con un respaldo bajo en el próximo Congreso, eso pinta muy mal, ¿no? Pero eso vamos a decirlo nosotros, los peruanos, más en abril. Pero de todas maneras, no se prevé que va a haber cierta incertidumbre que podría afectarnos definitivamente el próximo año, especialmente en el primer semestre, debido a las elecciones presidenciales, porque siempre los años de elecciones suelen ser un tanto agitados, especialmente en el tramo final, y con eso nos referimos al periodo que va desde enero, pues hasta abril, incluso un poco más. ¿No lo ve usted así o habría, digamos, quizás algún factor adicional que tomar en cuenta por el hecho de que estamos en plena crisis? No sé, claro, justamente esa incertidumbre política se va a develar justamente en abril y en mayo, no sé si es que es segunda vuelta, pero en abril es muy importante porque se va a celebrar a los finalistas y además va a estar configurado el nuevo Congreso. Y como acabamos de ver, de la manera más dura, ese es el nuevo poder. Claro, entonces esa incertidumbre se va a despejar justamente en el segundo experimento. Si ocurre un buen escenario para la economía y para los peruanos, es lo mismo, podríamos aspirar a cinco años de relanzamiento del país. Hay que reconstruir mucho lo que se ha perdido en estos años. Bueno, haciendo un paréntesis, señor Cuba, y refiriéndonos al empleo, la ministra en realidad no dio alcances muy claros o muy contundentes respecto a medidas concretas que se vayan a hacer desde el Ejecutivo para incentivar la creación o la generación de nuevos puestos de trabajo, más allá de lo que ya se conoce a través de Trabaja Perú y el programa que fue anunciado por el presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, algunos laboralistas, algunos economistas recomendaban que deberían contemplarse algunos incentivos, que podrían ser de pronto tributarios o orientados más a los costos laborales, tal vez, para poder incentivar a los empleadores a generar nuevas contrataciones, aunque sean temporales. ¿Usted cree que esto podría ser una solución que el MEP debería tomarlas en cuenta, al menos parcialmente, o tal vez, de pronto, dado ya el momento en el que nos encontramos, no tendríamos el efecto esperado necesariamente? ¿Cuál es su visión al respecto? A ver, el empleo, ligeramente, es una de las variables macro, más golpeaces con la pandemia. Seguramente va a aumentar fuertemente el empleo informal, va a caer el empleo informal de por lo menos dos dígitos, ¿no es cierto? Los salarios van a estar muy aplastados por un buen tiempo. La única manera que el mercado laboral sea más joyante es que la economía se recupera más rápido y el lado privado es muy potente, es mucho más creador de empleos que el lado público. El lado público puede ayudar con empleos transitorios, cuando decides gastar, digamos, en la ranca Perú. Son veredas, son carreteras, son puestos de trabajo, son jornales, y se crea por un mes, por dos meses. O sea, no son empleos permanentes. Cuando dicen un millón de empleos, no es que un millón de empleos definidamente para toda la vida son creados. Se crean un millón de puestos de trabajo que pueden durar desde un día hasta cinco meses. Nunca te dicen los políticos cuánto tiempo duran esos empleos. Siempre te dicen un millón, cien mil, medio millón de empleos. Pero, como te digo, son puestos de trabajo, son jornales, ¿no?, que pueden durar dos semanas, o tres, o cuatro, o cuatro semanas. Eso no es un empleo permanente. Solamente el sector privado puede crear empleo permanente. El sector público, no. El sector público hoy día emplea apenas un millón y medio de peruanos. Eso es a todo meter. Y los peruanos somos, en la PEA, más o menos 18 millones. O sea, de los 18 millones de peruanos que trabajamos todos los días, 16.5% somos privados y 1.5% es público. Por lo tanto, no hay manera de competir. El privado va a tener que crear los puestos de trabajo. Pero no son puestos de trabajo sobre la base de beneficios tributarios. Eso es imposible, porque el sector público está muy golpeado. Las finanzas públicas van a tener que reconstruirse el próximo gobierno. Ya lo he hecho hoy día la ministra. El déficit de estos días, con el marco mundial, el déficit fiscal para el MED va a aumentar este año de 10%. El próximo año va a ser 6%. Por lo tanto, el próximo gobierno tiene 5 años para bajar el déficit fiscal de 6% a apenas 1%. Y en ese escenario, dar beneficios tributarios a nadie es una buena idea. Bien, bien. Justamente por ahí iba a ir una siguiente pregunta orientada al alto nivel de gasto que estaba ya presentando el Estado y al mismo déficit fiscal, cuya meta del 1% ha sido propuesta hasta 2026. El 1% del cual ustedes nos estaban hablando hace un momento. ¿Cómo es que el gobierno, bueno, este en lo que queda superior y especialmente el próximo, va a tener que lidiar con ello para mantener, digamos, alcanzables los objetivos que se tracen sin descuidar también las cuentas fiscales que de por sí, como se lo ha adelantado y lo ha comentado, pues están evidentemente golpeadas? Sí, la verdad que nos estamos un poco relajando en los últimos años en el Perú en la evasión de IGB y evasión de renta. La tasa que tenemos de impuesto a la renta y de IGB no se condicen con la baja recaudación de ambos impuestos. La meta clara del próximo gobierno va a ser aumentar la recaudación, bajando la evasión fuerte de esos dos impuestos. Si logras hacer eso, va a haber un espacio para reconstruir las finanzas públicas y también va a haber un espacio para mejorar el gasto en salud, que lo hemos visto justamente en su peor precariedad con el COVID, ¿no es cierto? Vamos a alcanzar tanto para gastar más en salud y en educación, como por reconstruir las finanzas públicas, siempre y cuando lucha con la elevación. No sería, digamos, una buena idea subir la tasa de impuestos o subir la tasa de IGB, porque ya son niveles que están parecidos a los rivales de Perú en la región, ¿no? Yo diría más por el lado de elevación, que es la gran meta del próximo gobierno. Bien. Sí, subir la tasa de impuestos. Y cuando hablamos de inversión, y nos referimos específicamente a la inversión privada, que representa más o menos el 80% de la inversión general, ¿qué ve usted que se está haciendo bien desde el gobierno para poder incentivarla? ¿Y qué se está dejando de hacer o no se está haciendo, según lo que usted ha estado observando en los últimos meses? ¿Sobre qué? Respecto a la inversión privada, ¿qué acciones, qué medidas que ha tomado el Ejecutivo considera que han sido acertadas para poder justamente incentivar la inversión privada? ¿Y qué otras, de pronto, medidas o acciones no han estado presentes o están, de pronto, pendientes de ser acatadas o de ser dispuestas? Mira, lo más importante para la inversión privada son tres cosas. Primero, la estabilidad de la regla de juego. Es una economía que ha sabido atraer importantes inversiones, inversiones extranjeros en todos los sectores. También los peruanos han confiado en la economía de todo tamaño, desde pequeño empresario hasta grande. Entonces, la regla de juego es clara. Te dice cuáles son los impuestos, cuáles son las leyes, cuáles son las leyes laborales, cuáles son las leyes de tu sector, las regulatorias. Y tú decides, haces un cálculo, ¿no es cierto?, de cuánto piensas ganar y aportas tu capital. Tú mismo te juegas el riesgo ahí, para recuperar esa inversión. En el camino, creas puestos de trabajo y pagas impuestos a la renta y pagas el IGB. Entonces, si no tocas eso, pero es un país muy atractivo, y sigue siendo un país muy atractivo con elevada rentabilidad. Y hay que mantener también la estadía macroeconómica. Yo creo que este gobierno no ha hecho mucho por la inversión privada. Por ejemplo, el caso de Tía María, ¿no? Con un conciliábulo con el gobernador regional para atacar la inversión en el IGB. Y el Congreso tampoco está haciendo mucho por elevar la inversión privada en general. Con las señales perversas, como el caso de la ley de control, la ley de especulación y acaparamiento, o esta norma de los reajes, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Todo el mundo pide dinero, rompe el tan chiquito, reparte plata. La única vaca, lechera, donde sale el dinero, es la inversión privada, ¿no? Y esa no podemos, digamos, estamos yendo contra la corriente. Bien, señor Cuba, le agradecemos por haber estado aquí con nosotros en esta ocasión. Un placer. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Y ya será hasta una próxima edición del programa en Perú 21 TV. Nos vemos.